Sí, lo sé y por eso lo llamé. Porque usted es directo conmigo y yo quiero hacerlo con usted también. Y porque sé que ambos odiamos a la gente que da vueltas para decir la verdad. Estoy de acuerdo. ¿Quiere sentarse? Por favor. Bueno, primero quería pedirle disculpas por no haberle respondido a la esquela con las flores que me envió. Por eso no se haga problema, Lucía, está todo bien. No, no está todo bien, porque usted no se merece eso. Usted se merece que yo le diga la verdad. Bueno, la escucho. Yo sigo enamorada de Bruno. No es una historia que se haya cerrado. Eso ya lo sabía. Digo que lo supe siempre. Yo la intenté muchísimo. Le juro que hice un esfuerzo enorme y sincero. Pero no puedo. Y usted a mí realmente me parece una persona muy interesante. Me encanta cómo piensa, cómo escribe, cómo me habla, cómo se porta conmigo. Y yo estoy segura que si yo no estuviera enamorada de Bruno, yo me hubiese enamorado de usted. Sin pensar. Y lo normal sería que yo ahora me arroje a sus brazos y pretenda que pueda tener una relación feliz y normal. Pero yo sí algo que aprendí en la historia de mi madre es que esas cosas no se fingen. La felicidad no se inventa. Discúlpeme si lo ilusioné o si lo confundí. Usted fue muy generoso conmigo. Me dio una oportunidad enorme. No quería hacerle eso. No, no se preocupe por mí. Bueno, la verdad es que me duele y no lo puedo disimular. ¿Y qué significa? Que también la voy a perder como periodista. Si no quiere, no. No, claro que no. Mire, usted es una mujer increíble. Una escritora apasionada y la verdad es que no debería perder el trabajo simplemente porque usted esté completamente enamorada de usted. Seamos colegas. Lucía. Seamos amigos. Lucía.